Trabajo voluntario. Hoy es domingo y aquí estamos nosotros. Nadie nos está pagando, nadie. ¿Qué nos importa que nos paguen? ¿Acaso que nosotros vinimos aquí a cobrar? Ah bueno, menos lo del Canal 8. Canal 8. No, ellos sí, ellos se alegran. Mientras más largo es el aló, presidente, mejor para ellos, porque cobran por hora. Una cosa perversa. Mírame, mírame, este camarógrafo, mírame, mírame. Ustedes, ustedes, ustedes tienen un vicio, tienen un vicio heredado. Desde la Cuarta República, el Canal 8 se ha hecho prácticamente insostenible por los costos. Porque quieren cobrar el domingo, cobran cuánto es que cobran por hora el domingo. Dime, 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 Andrés, dime, dime. Dime, Andrés Gizarra, dígame. Oigan estas degeneraciones que están vivas, vivas, Andrés, dime. Dime. Ocho horas por cada hora extra. Fíjate tú, ocho horas por cada hora extra. ¿Ve? Y entonces, si se quiere cambiar eso, a nos arman un zafarrancho. Algunos amenazan. Es decir, el domingo, ellos, por cada hora de trabajo, cobran ocho. Porque eso está firmado en lo que llaman, ¿cómo es? Los contratos colectivos. Los contratos colectivos. A costa del Estado. Ahora, yo les pediría a ustedes, mírame, ¿cómo te llamas tú? ¿Tú eres capaz de trabajar voluntario sin cobrar eso? Lo harían, seguro. Demuéstrenmelo primero. Demuéstrenlo, porque se ponen bravos, además. Y entonces amenazan con... Yo la otra vez le mandé a decir, bueno, que paren, chico, eso está bien. PDVSA tenía más poder que... Y lo tomamos al final. Pero se niegan a discutir, ¿cierto o falso? ¿Cierto, ministro? ¿O no? Ah, entonces no, que unos sindicatos. Y se niegan a discutirlo. ¿Ve? Yo le dije hace poco a Pimentel, Pimentel, llame usted a esa gente y empiecen a discutir eso. ¿Son revolucionarios o no? ¿Sí o no? ¿Sí son? Ok. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad.